Hoy quiero presentarles el Observatorio Social Pensar la Pandemia que hemos desarrollado desde CLACSO. En estos momentos que nos toca vivir con esta pandemia, que por supuesto impacta en nuestra región latinoamericana y caribeña y a nivel mundial, creemos que debemos hacer un aporte para la comprensión de este fenómeno. Un aporte que además tome en cuenta las dimensiones sociales de esta pandemia y el impacto sobre la vida cotidiana de todos y de todas que esta pandemia está teniendo. Por eso hemos desarrollado este instrumento que ya cuenta con muchas colaboraciones de nuestros investigadores, investigadoras y de los centros miembros de CLACSO. Queremos mostrar las dimensiones sociales de esta pandemia y ayudar a su comprensión. Y como siempre, desde CLACSO, ayudar a su comprensión para la transformación de esta problemática. Queremos entonces invitarlos a visitar nuestro observatorio y a contribuir con él, si lo desean. Visitar entonces este observatorio en nuestra página web www.clacso.org. Los esperamos a todos y a todas.